Mi nombre es Sol y les traigo este día una receta muy deliciosa, típica de nuestro país, El Salvador. Y es el rico budín. Budín de panadería. Sin caramelo, mis corazones. Miren qué delicia. Fácil, fácil de hacer y con un sabor bien delicioso. Para comenzar a hacer este budín de panadería salvadoreño, tenemos estos ingredientes. Tengo aquí cinco bolillos, porque siempre me preguntan más o menos cuántos bolillos han sido. Cinco bolillos que me pesaron una libra. Los pedací de esta forma, miren, los partí así. Un litro de leche que se lo voy a agregar ya para que comience el pan a humedecerse. Si necesito más leche, yo voy a sacar más y les voy a decir cuánto más se ha llevado, porque esto necesita que quede bien, bien mojadito. Tres onzas de pasa, pero esto es al gusto. Si ustedes no quieren ponerle pasa, no le pongan. Tengo aquí una taza de azúcar. Le voy a agregar la taza completa de azúcar. Y al final, cuando ya esté líquido todo aguadito, voy a probarlo de dulce a ver si está bien de dulce. También tengo media cucharadita de sal. Se la voy a agregar para que le dé un rico sabor. Y cinco huevos. Voy a agregarle a los huevos una cucharada medidora de vainilla. Esta vainilla es de panadería, pero ustedes pueden también conseguirla en Walmart o en Amazon y en El Salvador, en todos los lugares donde venden todo para panadería. Voy a mover un poquito los huevitos para que se vayan deshaciendo y poderlos agregar a la mezcla. También voy a estar utilizando una barra de margarina de 4 onzas. Voy a ponerla a derretir en el microondas. Así que voy a seguir batiendo estos huevitos para que queden bien líquidos. Ya tengo batidos los huevos, como pueden ver, miren. Están ya bien, bien líquidos. Vamos a agregar el huevito al pan. Recordemos que el huevo ya tiene la vainilla, por eso está así, negrito. Y la margarina, que ya la puse en el microondas, que se derritiera. Puede ponerla en una cacerolita también en la cocina. Ya tengo ahí listas dos tazas más de leche por si necesito. Si usted no tiene guantes, con sus manos bien limpiecitas. Vamos a hacer esto, miren. Y pan se moje bien. Que no nos vayan a quedar pedazos de pan duros, pedazos sin leche. Tienen que estar mojaditos con huevo y con lechita. Este es un budín de panadería. Yo me acuerdo desde que yo estaba chiquita en el pueblo, había una panadería donde siempre hacían latas de budín sin caramelo. Porque el que es budín con caramelo es el que es postre, el que le van a servir en los restaurantes. Este budín que yo les estoy trayendo este día es un budín de panadería. Cuando hay mucho pan dulce y pan francés, revuelto los señores de la panadería, preparan este rico budín y lo ponen a la venta. Y en realidad el budín es bien vendible. Lo venden rápido. Ya está bien, bien mezcladito. Creo que solo le voy a poner un poquito de leche nada más. Voy a agregarle una taza de leche. Y ahorita le voy a agregar la canela. Y lo voy a probar de sabor. La canela, siempre la canela al budín se le ha puesto así en esa forma, en raja, como ustedes pueden ver. No se le ha puesto de otra forma, siempre la ha llevado en rajita. Ustedes pueden ver. Ya está bien desechito. Pueden dejarlo desde la noche en el refrigerador. Este budín no importa si ustedes lo van a poner al horno frío. Pueden ponerlo frío porque este no es de crecimiento. No lleva nada. No lleva ni levadura. No lleva polvo de hornear. Es un pan que es compacto. No es esponjado para nada. Es un pan compacto, pero en realidad es rico. Y si nosotros tenemos todos estos ingredientes en la casa, el pan que nos sobró de ayer, nos sobró de antier, hay que recolectarlo. En vez de que se nazca el pan o se echa a perder, podemos recoger los pancitos porque es mejor hacer pan. El budín siempre hágalo con pan de un día para otro porque ya el pan está esponjado. Pero si lo va a hacer del mismo día, el pan está como cuerudito. No está bueno todavía para budín. El siguiente día el pan es mejor hacer el budín. Así que miren, yo lo voy a dejar así. De dulce ha quedado perfecto. Una taza de azúcar se llevó y un litro de leche más una taza. Eso es lo que se llevó. Miren qué delicia. Si ustedes quieren hacerlo con otra leche, pueden hacerlo con leche de soya, con leche de almendra, con leche de lo que ustedes quieran. Si no, toman leche láctea. Así que lo voy a dejar un ratito reservado mientras preparo la charola en que lo voy a poner. Ese budín se pone en una charola que es plana. Yo estoy utilizando una charola que es media plancha americana o 17,5 x 14 pulgadas de medida. Vamos a engrasarla. Está bien limpiecita la charola. Le voy a poner manteca. Yo estoy utilizando manteca vegetal. Manteca vegetal la pueden encontrar en las tiendas, en el lugar donde está el aceite. Ahí donde está el aceite, ahí pegadito están las mantecas también que diga vegetal. Porque también ponen en caja mantecas que son de puerco. Pueden untarle también margarina o mantequilla, lo que ustedes quieran untarle. También voy a agregarle a la lata un poquito de harina. Harina a todo uso o de las que tengan en el momento, pero que sea de pan. Esto nos va a ayudar a que no se nos pegue el budín. Ya teniendo enharinada la lata, vamos a poner la mezcla. Si ustedes quieren pueden utilizar otros moldes más pequeños, varios moldes, como ustedes quieran. Pero en realidad este budín es un budín que no es alto, como el otro budín que tenemos que es un postre, que es un budín alto. Este es un budín que es unos pedacitos, lo más grueso así es como de una pulgada de alto es este budín. Hay que emparejarlo bien para que no nos vaya a quedar de un lado más alto, de otro lado nos vaya a quedar más delgadito. El budín tiene que quedar parejo, miren. Vean que ya metí el budín al horno, miren cómo está ahí en medio, en la parrilla de en medio, porque siempre me preguntan si en la parrilla de en medio. Claro que sí, ahí lo he puesto a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por unos 40 minutos. Quiero mostrarles cómo va el budín, ahorita tiene media hora y quiero que ustedes puedan ver que el budín se ha inflado un poquito, como les dije. Pero en realidad eso que se ha inflado después se va a volver a bajar y va a quedar un poco compactado. Así es que ahí se los estoy mostrando para que ustedes vean, tiene media hora ahorita. Va a quedar doradito de encima. Ya está el budín, miren mis corazones, ya tengo 15 minutos que lo saqué del horno, exactamente se llevó 40 minutos. Y decirles que lo ven así como levantadito, como con un cuerito, es porque se levantó, así de alto se levantó, así, grande. Es por el vapor que tiene abajo, pero eso le permite cocinarse bien. Así que vamos a despegarlo con un cuchillo, lo vamos a despegar con una raspita de metal como la tengo yo. Con lo que sea, es lo primero que vamos a hacer es despegarlo de toda la orilla. Y con esta misma la voy a partir. Más o menos voy a calcular aquí la mitad. Voy a ir partiendo. Tienen que medir bien si ustedes lo van a agregar en su panadería. 24 pedazos me salieron, 24. Ahora vamos a despegarlo de aquí. Los primeros dos pedacitos. Y ahí se va despegando poco a poco, poco a poco, según nosotros vayamos ocupándolo. Miren, miren cómo está. Este es un budín súper rico, aguadito. Si ustedes quieren dejarlo de abajo más tiempo que se les cocine bien, pueden hacerlo. Pero en realidad este budín ya está bien cocinado. Voy a probar este pedacito que me está haciendo ojitos. Mmm, qué rico. Como está calientito, está aguadito. Después se hace un poquito más durito, pero el budín es rico. Si usted lo va a recalentar, lo va a guardar en la red y siempre métalo al microondas a calentárselo para que lo coma calientito y aguadito. Bien, bien blandito, miren, qué delicioso budín. Así que mis corazones, miren, yo ahí les tengo la receta. Hagan este rico budín de pan de panadería. Así es que mis amores, gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos.